Mi paisana mexicana, Stephanie, representa un imparable camino lleno de éxitos en los medios de comunicación. Ella es un ejemplo de que sí se puede y vaya que se puede. Fanática de las noticias, del deporte, del entretenimiento, locutora de radio, de televisión, es imparable. Los invito, señora, señor, a que conozcan un poquito más de su historia. ¡Qué gusto saludarle! Su vida siempre giró alrededor de las comunicaciones, graduándose de periodismo y trabajando como locutora de radio desde los inicios de su carrera. ¡El show de Reciquibén y comienza ya! En el 2001 se mudó a Fresno, California, y como toda inmigrante, comenzó a construir su sueño americano. Con una carrera sólida de casi dos décadas, ha demostrado ser un referente indiscutible para muchas mujeres en la industria del entretenimiento. Productor y conductora de su programa de radio, el show de Chiquibaby, ganadora de varios Emmys, mi compatriota mexicana no le teme a los retos. De una de las culturas más emblemáticas que tenemos. Ha cubierto especiales de noticias, mundiales de fútbol, y también ha entrevistado a grandes figuras del entretenimiento. Sus logros los ha celebrado de la mano de su esposo Gerardo y su familia, que siempre la han apoyado en cada uno de sus pasos y son sus grandes pilares. En el 2019 se mudó a Miami para acompañarnos todas las mañanas. Querida por todo su público y compañeros, hoy celebra junto a nosotros un nuevo comienzo en Hoy Día. ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias! Steph, yo te tengo una pregunta. Yo sé que estás sumamente conmovida al borde de las lágrimas y es así como todos nos sentimos después de que compartimos quiénes somos con la gente que decide iniciar su día cada día a nuestro lado. Pregunta, en 2019 tú dejaste Los Ángeles, lugar en donde forjaste también parte de esta impresionante carrera, para poder seguir tus sueños. Ahora, como conductora, ¿qué crees que ha sido lo que más ha impactado tu vida como profesional? Hay tantas cosas que me han impactado, que sin duda, ¿no? Pero yo creo que los cambios, el hecho de dejar Los Ángeles, dejar a mi familia, dejar a mis amigos y venir a asumir un reto tan grande con la cadena Telemundo me ha permitido lograr muchos sueños. Y hoy día, aquí en este programa, lo sigo cumpliendo y por eso estoy bien humildemente agradecida. Eres una excelente compañera, eres entregada a tu trabajo, eres una profesional que siempre estás pendiente de cada uno de los detalles, de lo que vas a hacer. Y yo creo que cada mujer que te ve a través de la televisión, en el programa, o te escucha a través de la radio, ve algo que a lo mejor inspira a cada una de ellas. ¿Cuál es ese mensaje para esas mujeres, para las que te siguen, para las que quieren conversar contigo en la radio? Yo creo que simplemente sean ellas mismas que luchen por ese sueño que tanto anhelan y que nunca se den por vencidas. A mí me costó más de 10 años estar aquí sentada frente a ustedes en este programa y lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Nunca tiren la toalla porque lo pueden lograr. Pero, Steph, tú eres un ejemplo, un vivo ejemplo de que cuando uno quiere algo, uno lo puede lograr con trabajo. Y bueno, yo quiero invitarlos a que escuchemos a muchas personas que te admiran y te quieren mucho. Hola, ¿qué tal? A todos los conductores de este nuevo show hoy día, quiero desearles lo mejor, muchísimo éxito y en especial a Stephanie Jimonidis, mi hermana, y le deseo tanto éxito y que siga adelante. Un beso. Hola, amigo. Te mando todas mis buenas vibras en esta nueva etapa con tu show hoy día. Que nos sigas manteniendo informados, que nos haga reír más que nunca y sobre todo que nos sigas bendiciendo con tu actitud tan positiva de siempre. Amo, amigo. Buena suerte. Estoy muy emocionada, hija. Parece que ser que este año me iniciaste con el pie derecho. Arriba y a triunfar en tu nuevo programa de hoy día. Estoy muy contenta y muy conmovida que casi, casi quiero, se me salen las lágrimas de tantos logros que has obtenido. Felicidades, hija, y el mejor éxito a todo el staff. Y Telemundo, muchas gracias por tu apoyo. Les quiero. Hola, mi amor. Te mando un beso muy grande y sabes que siempre cuentas con mi apoyo en todos tus proyectos. Estoy muy orgulloso de ti por tu entrega, por tu pasión en todo lo que haces y además, para mí es muy importante que formes parte de una gran familia de profesionales en este proyecto tan importante y les deseo mucho éxito a todos y les mando un muy fuerte abrazo. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, me encantó! Muchísimas gracias. Ahí están mis grandes amores, mi marido, mi mamá y mi hermano. Muchísimas gracias. Qué bonito, la verdad que qué bonito. Pero yo creo que es más bonito que podamos tener este privilegio como conductores, como periodistas de amanecer todas las mañanas y hacer este trabajo que tanto nos gusta para ustedes que nos ven en casa. Y sé, Steph, que no has podido o no has tenido la oportunidad de compartir con tu mamá en mucho tiempo también por la pandemia. Sí, tristemente tengo mucho sin ver a mi mamá. La última vez que la vi fue en Puerto Vallarta en una asignación especial para Telemundo y por la pandemia. Haciendo una guachila riquísimo. Sí, ¿te acuerdas? ¡Me acuerdo! Y no, no he podido verla, espero muy pronto. Y así se va. Espero muy pronto poder abrazarla porque no lo he podido hacer. Ya verás que este año te va a traer cosas maravillosas, regalos espectaculares y obviamente a lo mejor tu mamá va a ser uno de ellos.